Aquí en la Ciudad de México, el pasado viernes, dos policías de investigación murieron tras un enfrentamiento en la colonia El Rosario, en Azcapotzalco. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que agentes que realizaban un operativo en un domicilio en donde había droga y se escondían dos presuntos responsables de un homicidio, fueron recibidos a balazos, además de los policías fallecidos. Otro mar resultó herido y dos delincuentes terminaron muertos, un hombre y una mujer, que son integrantes precisamente de este grupo delictivo de la Unión Tepito. En el lugar hubo bolsas con armas de fuego, también marihuana, pastillas psicotrópicas, entre varias cosas más.